Hola, hey. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola. ¿Una fresquita? ¿Una fresquita? ¿Una fresquita? ¿Para por ahí? Sí. Sin darle importancia, hombre, sin darle importancia, por favor. ¡Hey! ¡Hey! Gracias. Gracias. A lo tuyo, Paco. A lo tuyo, hombre. Venga, venga, venga. A lo que estamos, a lo que estamos, Paco. ¡Hey! 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 ¡Cuidado, Paco! Coño, Paco, ¿está bien o qué? Nada, no pasa nada. ¿Será posible, hombre? Concentrar lo tuyo, ¿no? ¿Qué es la importancia, hombre, Paco? No me pasa nada, coño. Paco. Paco. Paco, coño, espérate un momento. Paco, coño. ¿Qué te pasa? Coño, ¿seguro que no es nada? ¿Por qué estás tan cabreado? Sabemos que el toro tenía mala follada, coño. Era una vaquilla, Antonio. No, 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 no. ¡Antonio, abre, hombre, que vamos tarde! La hostia, Antonio, todavía estás así con la hora que es. ¿Pero tú a qué hora tienes pensado bajar a desayunar? No sé. Si llegamos a las tantas, Paco. Además, hasta las doce que el sorteo, coño. A las doce. Qué gracioso. A las doce ya hemos perdido todo el día. Venga, hombre. Espera, no se ha parado. ¡Avílate! Venga. ¿Qué pasa? Que no te has podido dormir, me esquiras a mí la cuñeta, ¿no? Pues me voy a duchar. Tú como las otras. A esta hora ya acostada. ¿Mi señora? Mi señora, la madre y mi abuela que la parió a las tres. Hombre, Paco. La gente dormimos, a ver si me entiende. Ya, Antonio. Pero una cosa es que esté durmiendo y otra cosa es que a las doce de la mañana... ¡La hostia, Antonio, macho! Te vas a duchar con el agua hirviendo con el calor que hace aquí en Pozo Blanco. ¿Qué, Paco? ¿Tú me quieres dejar a mí que yo me duche como viene de la puñetera gana? ¿Qué coño te pasa hoy? A ver si te arreglas ya con tu señora y te relajas un poquito. ¿Cómo se nota que tú no tienes todo lo que tengo? Eso es lo que me tiene angustiado. Esto no es cuando se retire y ya está, ¿no? Hay que dejarlo todo bien atado, coño. Que tengo mucha gente a mi cargo. Lo que voy a hacer es montar unos supermercados para que los hermanos de mi muta y se pongan a trabajar y no les falten nada. Y luego papá y Tere con lo que les dejé la herencia yo creo que van a estar bien. Y contigo, pues... No, conmigo no tienes que hacer nada. Que yo ya me las arreglaré. ¿Y tú dices que la gente duerme? Pues esto parece que no. Buenos días, Pacirri. ¿Cómo se presenta la corrida? ¡Maestro! 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 ¡Una pregunta! ¿Han madrugado mucho, no? ¿Va usted a entrenar? ¿Usted me ha vestido para entrenar? ¿Qué hay de los rumores de su retirada, maestro? Para mí no existe el último toro, ¿entendéis, no? Existe el penúltimo. El último el que te mata. ¿Pero qué dice, hombre? Mi hermano se va a morir siendo torero. Paco. Sube. De cambiarte los toros estamos hablando. Mira. Se llama avispado. Que estoy por pasártelo al primero. No sé. Soy el ganadero. Vale. Avispado. ¿Y por qué se llama así? Por avispado. Porque es muy listo. Porque tiene muy mala leche. Para las avispas. Yo qué sé. Yo no estaba cuando nació. Yo no llevo más de dos meses con los alayeros, Andrés. Dejalo así. Tocan suerte, ¿no? Pues ya está. ¿Usted sabe por dónde está el teléfono aquí? Eso es a mí que está al lado de la enfermería. Voy a llamar a ver si se han puesto a funcionar en casa. Tira mejor por allí que se llegan. Antonio, soy una cerveza de talibón. Liderita, si me das cerveza yo te doy chorizo. Un momentito que tengo que cambiar el barril. ¡Vamos, maestro! Eso es arte.